La bacteria paralizó mi lengua, mis neuronas jugando ruleta rusa en las avenidas del abismo la doctrina secreta, el ocultismo de mis memorias, la grasa en el espíritu, las espinas en el cerebro, la bala que asesinó la inocencia, esa noche las uñas negras rasguñaban la pared, la oscuridad fornicando con las páginas en el patio, la rebelión del alto voltaje, se quemaron los circuitos, enloqueció el profeta y las vírgenes le entregaron la fotosíntesis y el crucifijo, le cambiaron la voz a Jesucristo, le pusieron un efecto cuando mi mente desconecto, están hablando las energías, yo solo soy el instrumento, yo solamente soy el instrumento, a mi dealer le agradece, a mi dealer le agradece. Gracias. 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 Gracias.